Amigos queridos en Contacto Televisión desde Buenos Aires, Argentina para el Mundo. Estamos ya en vivo y en directo y hoy con un motivo más que especial, porque me voy a ir a Santiago de Cali, a mi querida Colombia, para un reconocimiento especial. Un amigo querido, como el sargento mayor del glorioso ejército colombiano, Luis Armando Obando, que está acompañado. Él va a hacer ahora la presentación formal. Amigo Leandro, un cordial saludo desde Santiago de Cali. Aquí a mi lado tengo al amigo sargento del ejército U.R. Elías Anaya, veterano del glorioso ejército nacional de Colombia, presidente del comité distrital de la fuerza pública de Santiago de Cali. Y tenemos también al señor intendente jefe de nuestra Policía Nacional, Javier Bermúdez, vicepresidente del comité de veteranos de la fuerza pública del distrito de Santiago de Cali, quienes nos vienen a invitar para ese gran evento que tenemos el día 12 de octubre en el Parque de las Banderas, nuestra celebración del día del veterano. Gracias, amigo Leandro Gasco. Como siempre, soy el veterano U.R. Elías Anaya, reservista de honor. Soy el presidente del comité de veteranos de la reserva de la fuerza pública de Santiago de Cali, distrito especial, que por primera vez nos hemos organizado y nos hemos fusionado las cuatro fuerzas para delegar y que en nuestra responsabilidad está la búsqueda del bien general para mejorar la calidad de vida, no solamente de los veteranos, sino de sus familias y aquellos víctimas del conflicto que por una u otra razón algún día se quedaron esperando a sus héroes de la patria que salieron al cumplimiento del deber y nunca llegaron. Aquellos soldados y policías que son víctimas del conflicto con discapacidad relativa y permanente. Así es de que le cedo la palabra a mi vicepresidente. Amigo Leandro Gasco, es un honor tener contacto con usted y con todos los habitantes de Santiago de Cali y del departamento del Valle del Cauca, Colombia y Suramérica. Mi nombre es Javier Antonio Bermúdez Arboleda, intendente en uso de buen retiro de la Policía Nacional, Dios y patria. Queremos aprovechar esta oportunidad para decirle a los caleños y a los vallecaucanos que Javier Antonio Bermúdez Arboleda es un hombre de familia, tiene su cónyuge Jenny Arisa Martínez, mi hija Bianca Isabela y mi hijo Milán. Estamos comprometidos con este proyecto de la Reserva de la Fuerza Pública. Como lo decía el presidente, por primera vez existe la empatía de aquellos caudillos y de estos líderes de las cuatro fuerzas que quieren fusionar un proyecto en beneficio de toda la Reserva de la Fuerza Pública de Santiago de Cali. Y el primer paso que queremos dar es que este 12 de octubre, en el Parque de las Banderas, a partir de las 9 de la mañana, podamos aglomerar unas 2.500 o 3.000 personas, todos los veteranos con su núcleo filial, para que vivan un acto histórico en nuestra ciudad, en un sitio emblemático como el Parque de las Banderas, donde aparte de una ceremonia impactante, tendremos actos culturales, escucharemos las bandas musicales de las orquestas de la Policía Nacional, del Ejército, los grupos vallenatos, y tendremos rifas y espectáculos. Es decir, va a ser una fiesta, una fiesta de la Reserva, que se lo merecen todos, con el apalancamiento de la Alcaldía de Santiago de Cali y la gobernación del Departamento del Valle del Cauca. Hay un entusiasmo total y de verdad que esta actividad va a ser un éxito. Un abrazo, Leandro. Una maravilla. Los escuchaba muy atentamente. Luis Armando va a ser un evento que tiene que ser multitudinario. Y a mí me gusta decir, ¿sabes qué? Reserva pública, pero en definitiva, militares, policías, hoy por hoy, y así lo distingue la sociedad a pleno de todo Colombia, son la reserva moral de la patria y van a ser quienes, unidos como están ahora, lograrán el resurgimiento de esa Colombia como la queremos. Claro que sí, Leandro. Aprovecho su canal para mandarle un saludo muy especial a todos los veteranos y reservistas de Latinoamérica y a la vez invitarlos a que conformemos un bloque latinoamericano de veteranos y reservistas de la fuerza pública para defender la democracia. Sé que ya hubo una primera reunión en Argentina. Esperamos que esa segunda o tercera reunión se haga en Colombia y que trabajemos unidos. Tenemos que conformar un bloque de defensa de la democracia y la institucionalidad. Quería decir algo, señor presidente. Amigo Leandro, coincido y articulo las palabras que dice nuestro compañero y amigo Luis Armando Bando. Creo que a nosotros nos destaca esa virtud y la esencia de ayudar al prójimo y es precisamente ahí cuando necesitamos articularnos todos los hombres y mujeres de Latinoamérica en un solo bloque, precisamente para salvaguardar, restablecer la ley y el orden a nivel latinoamericano Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces es plena la celebración de este comité, ¿no, señor vicepresidente? Claro que sí. Por eso cuando el señor presidente y nuestro compañero Armando Bando hablan de esa conexión en el continente y a nivel mundial, yo agregaría algo. Necesitamos ir puliendo el proyecto de que se convoque a una cumbre en Colombia, una cumbre de la reserva del continente donde todos en equipo comencemos a compartir experiencias y a construir país. Necesitamos muchos países, hay muchos países que necesitan una verdadera construcción y nosotros desde nuestra experiencia serviremos o aportaremos un grano de arena bastante importante. Les repito, todos los estados cada año realizan su cumbre, que la cumbre presidencial, que la cumbre de los presidentes no sé de dónde. Entonces, ¿por qué no la reserva pueda ser una cumbre y alternarla en diferentes países para hacernos fuertes? Porque es la única manera, es la única manera de que recuperemos la seguridad en muchos estados y con esto al recuperar la seguridad viene mucho bienestar para todos los habitantes de los territorios. Gracias, Leandro. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una invitación muy especial a la señora gobernadora, nuestra gobernadora, doctora Iria Francisca Toro y todo su gabinete, toda la administración pública para que nos acompañen ese 12 de octubre. Asimismo, hacerle la invitación al doctor Álvaro Alejandro Oder, nuestro alcalde de Santiago de Cali, Distrito Especial, y todo su gabinete y toda su parte administrativa. Quiero invitar de manera especial también a la Casa de la Democracia del Departamento del Valle del Cauca, como es la Asamblea del Departamento, que hemos encontrado un apoyo incondicional hacia los héroes de la patria. invitar a toda la Casa de la Democracia que está representada en el Consejo del Distrito de Santiago de Cali a que se sumen y a que nos acompañen ese día como lo han demostrado en ese apoyo incondicional en el acuerdo que se sacó adelante. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos esos héroes de la bata blanca, a los médicos, y quiero también invitar a toda la sociedad en general que ama, que respeta, que exalta, que apoya a su fuerza pública, que hoy ese apoyo lo necesitamos. Desde aquí del Comité de Veteranos de la Reserva de la Fuerza Pública del Distrito de Santiago de Cali, del Valle del Cauca y Norte del Cauca, hacemos esa invitación con todo el cariño y el aprecio que siempre los soldados y los policías nos distinguen en nombre de Dios y en nombre de la sociedad. Muchas gracias, amigo Leandro. Muy bien, gracias entonces a Uber Elías Anaya Cruz, presidente del Comité de Veteranos de Fuerza Pública Distrito Santiago de Cali, Colombia, al Intendente Jefe de Policía Nacional Colombia, vicepresidente del Comité de Veteranos de la Fuerza Pública Santiago de Cali, Colombia, Javier Antonio Bermúdez Arboleda, y dejo para la conclusión final, ahí en el cierre de la coronación, a mi amigo Luis Armando Bando. Muchas gracias, amigo Leandro, de verdad que muy agradecido con usted por brindarnos este espacio, también con el señor presidente y el vicepresidente por haberme dado la oportunidad de participar en esta importante entrevista de invitación a nuestro pueblo vallecaucano para la participación en la ceremonia de celebración del Día del Veterano. Nuevamente, la invitación a todos los veteranos reservistas, su núcleo familiar y sociedad civil para que este 12 de octubre a partir de las 9 de la mañana nos acompañen en el Parque de las Banderas. Es una celebración muy importante para nosotros como veteranos y vallecaucanos. Un saludo muy especial a los medios de comunicaciones para que también se sumen a esta celebración y que nos den la oportunidad de dirigirnos al pueblo vallecaucano para poderlos invitar a esta actividad tan importante en el departamento del Valle del Cauca. Gracias a los tres, actividad heroica presente que augura mucho con el comité. Este comité que ya digo es puntapié inicial para cosas maravillosas que se van a venir en unidad de la Fuerza Pública de la Reserva y que es sin duda reserva moral de la nación para el resurgir de Santiago de Cali, del Valle del Cauca, pero de Colombia toda. Por eso vamos, a eso apostamos. Allí la bandera atrás lo señala. Ese es el camino. Libertad, verdad, bien, Dios mediante y honor y gloria a nuestros héroes. Así que bueno, muchas gracias, seguiremos en contacto.